Me complace anunciar que desde el día de hoy vamos a poder comentar la Heroes CCL de Norteamérica Así que vamos a tener de nuevo mucho más Heroes of the Storm en el canal Vamos a subir todas las partidas obviamente a Youtube Y vamos a tener bastante más acción en el canal de Twitch Para que recuerden activar sus notificaciones y estar siguiendo cada partida Hoy día vamos a tener a Simplicity a su izquierda Y a Wildfire y a Spork a su derecha Una de las cosas que a mi más me encanta de poder comentar estos torneos en Norteamérica Que cuando estoy aquí en Latinoamérica generalmente tengo que hacer la dirección de video y también yo Y en este caso la dirección de video obviamente está hecha por un director de cámara Hay una producción bastante mayor y por ende puedo dedicarme simplemente más a comentar Que personalmente creo yo es algo que se agradece bastante Así que ya saben chicos aprovechen de compartir el stream Y vamos a tener bastante Heroes of the Storm desde ahora en adelante en el canal Mucho más de lo que había antes 7000 dólares de pozo ya para el torneo Recuerden que también funciona con Mascherino Y pueden entrar y ingresar el código sin ningún problema Lado izquierdo de color azul tenemos a Cutie, Hostile, Legacy, Lutano y Masquerade El equipo de Simplicity Estamos en Sky Temple Veamos cómo se desarrolla este juego Al lado derecho tenemos a Unaverted, Everyday, Serling, Bats y Pink El equipo de Wild Heart eSport Vamos a agradecer al sponsor Esbillonan por el apoyo a lo que es Heroes SL Y ya comienza la partida Oscila un poquito el volumen, está bien arriba, lo siento Vamos a bajar un poco el volumen del OSD entonces Nosotros lo vemos desde un Clean Fit para que lo tengan claro Un Clean Fit se refiere a básicamente una imagen limpia De lo que ustedes vendrían en el Twitch oficial del torneo En donde está solamente el sonido del juego Buenas turnes a esa Johanna Se logró sacar, imparable, sale ahí sin problemas Empiezan a rotar ahora hacia el carril inferior Tienen que tener cuidado si faltan Pero son faltas Y obviamente que los equipos están atentos a las rotaciones agresivas que pueden tener Limpian bien, vuelven a rotar Vamos a ver cómo sea esta composición de doble Bruiser Está interesante, doble Bruiser, doble soporte No el clásico doble soporte No el clásico Buter con algo más Sino un doble soporte con una Tirande y una Stuko Tirande igual agresiva, siento yo Dentro de todo es un personaje que sigue siendo bastante agresivo Pero no está este Uther que no te permite esa Frohline tan potente Aún así tienes a Irel y tienes a Sonia que son dos Bruiser Ninguno de los dos tanques probablemente tal Pero dentro de todo frenan esa línea frontal Tienen que tener cuidado Creo que el juego temprano es principalmente doloroso para lo que podría ser su Bruiser Pero ese vale soporte no va a permitir que básicamente nada caiga Irel se permite controlando la línea superior sin ningún problema Además que dentro de todo Irel tiene la posibilidad de limpiar rápidamente Y empujar obviamente el robot de la arriba Buenas Marker, bienvenido a lo que es el stream Desde ahora como comentábamos Estoy autorizado para comentar las giras CCL en español Latinoamérica, como diría tu teclado Hay caster para diferentes lados del mundo Yo me postulé para Latinoamérica Me permitieron hacerlo Así que vamos a ver bastante más acción en el canal Y la verdad que se agradece mucho porque Como comentábamos recién estamos dentro de un clean fit Entonces la dirección de cámaras Está todo dentro obviamente de la organización del torneo Y a mí en estos casos puedo comentar más libremente lo que está ocurriendo Y vamos a tener mucha más acción Vamos a poder ver el MetaNA Vamos a poder hablar de bastante más Compararlo con Latinoamérica Y generar esta interacción entre las dos comunidades que se está generando Incluso recordamos que giro CCL donó un poco para la Ford A ver, donaron 20 valores Así que grandes giros CCL Presionan el carril superior con estos dos mercenarios Pero ambos equipos van a limpiar rápidamente Y por un lado obviamente está Silvana, está Sonya y está Irel Entonces la limpieza es pesada, es agresiva Al otro lado no es menor Pero necesitan a esa Giovanna que haga el carril frontal Porque si no, acá se la desaparecen a Brayway ni hablar Y está obviamente Diva que genera un problema para el equipo contrario Viene ya lo que son los altares, los templos El carril del medio está siendo controlado por falta Mientras Irelia se encuentra absorbiendo un poco de experiencia en el carril inferior Comienza la pelea en el carril superior Cuidado Cure, tiene que retroceder The Kit está recibiendo bastante daño Y continúa la presión en esta línea más el control de lo que es el templo Ya está terminando casi la fase, le queda un poquito menos de la mitad Tratan de controlar el carril superior Llega Irelia a media molestar pero no hace mucho Esta Diva además que apoya nuevamente a Falstad Falstad vuelve a lo que es el trabajo de línea Se concentra en experiencia Y cuidado acá arriba que Mascaret está entrando fuerte Podrían tratar de reventar a bots Excelente el aturdimiento de Tirande Negando la entrada de Cassia Y con eso ya termina la fase de los templos Absorbiendo los últimos golpes Stukov Llega justo día a molestar un poco más Y ambos equipos quedan con estructuras dañadas Pero nada mayor Todo lo normal para lo que es este mapa Comienza con una rotación que creo que ninguno de los dos saca ventaja De hecho están exactamente igual en experiencia Ambos avanzan a 8 con un par de segundos de diferencia Y están ambos haciendo una ruta de juego que creo que van a la par Van los dos corriendo en diferentes carriles obviamente Pero a la par En ningún caso hay uno de los dos equipos que ha podido generar ventaja Hoy comienza la pelea de equipo Y si recibieron bastante daño a los chicos de Walker eSport Simplicite logra retroceder No hay asesinatos para ningún equipo todavía Están parejos Está aprovechando de hacer el post para compartir el stream Anunciándolo en la taverna Que vamos a estar transmitiendo lo que es la Hero Heart Podría haber una pelea de jefe No creo Ambos equipos están en el DS Difícilmente lo veo Tenemos Mind Control por Silvana Se me llama la atención No sé que era una flecha Pero tenemos este Mind Control Desde que le hicieron el rework al talento La verdad que está molesto Y es muy útil Ambos equipos ya rotando Arriba continúa la presión El equipo de Simplicite Y aquí es importante Porque está Faltat Peleando contra Irel Pero a diferencia de Irel Faltat puede llegar al tiro al carril inferior Y hacer ese daño Y hacer el desenganche O llegar a presionar directamente Ahí lo vemos de hecho llegando Dejar a Irel botada en el carril superior Genera este desenganche Excelente entrada Y denegación de Silvana Pero ahí entran con todo Están haciéndole bastante daño A lo que es Wild Heart Wild Heart de hecho Se queda con la vida de Diva Nada de cosas Le sale mal esta iniciación A Simplicity Termina cayendo también Kasia Dos asesinatos Para Wild Heart y Bar Por Legacy Tienen a tres A tres Nada de cosas Van a botar este carril inferior Y a capitalizar Veamos si es que alcanzan a sacar el jefe Dudo que lo vayan a hacer Yo creo que van a ir por el templo Y van a ir después A presionar por el carril inferior De hecho Debería ponerlo en el título Quiero llegar a Norteamérica Es necesario el delay Por un tema De requerimiento Pállense Ya bastante dañada La estructura del medio Ahí termina cayendo con el altar Templo del medio también De Wild Heart Está dañado Pero Ya sacaron con la última pelea de equipo Sacaron algo de ventaja en experiencia Cuidado con ese My Control Cayó en Johanna Y se fue Johanna Wow Me da cosas Así nomás Hasta luego Soy Johanna Y tiene ventaja de experiencia Wild Heart Está muy buena esta composición Doble loser Doble soporte Dando frutos en torneo Nada de cosas Tan molesta Creo yo Es una compu Que personalmente Está difícil pelearle Está difícil pelearle O sea Tienen harto Tordimiento Y un control total Por parte del equipo En cuanto a la entrada Y a como están entrando Obviamente Con estos objetivos Cuidado que están presionando Aquí el carril superior Y por el otro lado Ya si le entras una Silvana Salir de trasera Cae de nuevo El mal control Y ya están reventando A esa pobre Johanna Incluso lograron Conectar En contra de Stukov Pero no pasó a mayores Porque mira el daño Que hicieron a Johanna Tiene que salir corriendo De ahí Totalmente denegada Tiene que volver diva Para poder defender Y Iréal está limpiando Simplemente Lograron botar la puerta Lograron botar los torres Y está atropellando El equipo de Wild Heart Persiguiendo a Sonya Con toda diva Tienen que retroceder Y ojo que están invadiendo Los mercenarios Sin ningún respeto aquí Van a ir por pelea No conecta a Silvanas La escuchamos Pero no logró conectar Entra con toda esa Sonya Denegada diva Silenciada totalmente Conectan No cae absolutamente nadie Cuidado con el jefe de mapa Que ahí está pegando Para todos lados Tiene que salir Corriendo de ahí Iréal No va a ser imposible No va a ser difícil Es una Iréal Y si le hacen daño Quizás es el objetivo incorrecto Porque activa Su heroica Y deniega Completamente Todo el daño Ahora si le dejan de pegar Intantáneamente iré Y van a presionar El carril inferior Ahora por el templo Ojo Dentro de todo Nadie murió Pero siento que La pelea Y se termina retirando Al final El equipo de Wild Heart Ahora Puede que con este templo Tenga un poquitito más Simplicity Pero aquí viene la parte importante Entró con todo Iréal Cuidado al carril del medio Y aquí viene la parte importante Esto Este jefe de mapa No lo vieron Iréal entró a molestar Pesadamente Diciéndole Yo me lo paso Yo voy encima Yo me arriesgo Yo me lo paso aquí Por así decirlo No estoy ni ahí Y los veiteo A que no estamos haciendo el jefe Pero si lo están haciendo No están ahí Lo están haciendo Y lo terminan Ahora tienen 16-15 Y va en la parte Que es dejar Este templo En el carril inferior Botado Y ir a pelear Con todo el carril superior Porque tiene ventaja Talento Y más importante Tienes un jefe Presionando abajo Van a ir en contra de Legacy Reventaron a Johanna Continúan persiguiendo a Legacy Se arranca Ese Brightwing Cuidado con D.Va No le están dando escapatoria Y ojo que aparte de D.Va Está jefe de mapa O sea No es solamente una cosa Sonya continúa la presión Y viene Iréal con todo Saltando Mira la cantidad De daño Que sacó ahí Silvana Desactivando las estructuras Y esto podría terminarse acá No va a recibir ese jefe Nada de daño del núcleo Bats tiene problemas en medio Pero da lo mismo Porque aquí la verdad Falta de que no puede volver a la base Bats simplemente lo está molestando Dice no quiero que vuelva este Falta Tiene un desenganche Complicado Tiene un desenganche Que va a molestar en mi equipo Quiero que presione con todo mi equipo Llega Falta Los quiere Tirar en contra del núcleo Pero el núcleo está recibiendo daño acá Conecta Silvana Se empieza a caer el núcleo Está en 99% Cae casi a caer Diva Ojo con esto Sigue cayendo el núcleo 70% Pero que pelea Chicos Termina cayendo también Diva Y esto podría ser juego Termina cayendo Giovanna Va a caer Falta Se lo van a llevar también No se lo llevan Pero se lleva en el juego Primer game Para Wild Heart Y Sport Enojadísimos a estos tipos Pero enojadísimos Atropellaron En la partida Creo que fue una Tomada de decisiones Que personalmente Vamos a ver la estadística Después creo que en mi cara Personalmente Me Me hypea Me alegra Creo que no la vi hace tanto tiempo Que es como que Esté de vuelta al competitivo Así es simple Así es simple No tenía el placer De comentar una partida así Independiente que las de Latinoamérica Siempre son buenísimas también Pero en una partida así De De Pequeño error Te sacamos El 100% de provecho A tu pequeño error No el 99 Ni el 98 El 100% de provecho Te reinventamos Ese error Y en una jugada Te podemos terminar la partida Así es simple